Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en vez de amanecirte con gusto en tono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo, de bendiciones, sufro la inmensa pena de tu ex amigo, y siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, y tiene lágrimas negras como mi vida. ¡Preparámonos en el coro todo el mundo ahí! ¡Bailadores! ¡Dicen! ¡Ah! Conmigo Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Que tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Ya tú ves, yo me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Y yo Y yo Mamá Las ánimas no me salen Ay mamá Quiero llorar y no puedo Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Qué rico son! ¡Azúcar! ¡Oye! ¡Azúcar! ¡Azúquita pa'l café! ¡Segamos! ¡Azúquita pa'l café! ¡Azúquita pa'l café! Y si te digo, muchachita, como estamos, guayat 로 que el domingo está bailando en calcón, oye, ay, qué lindo. ¿Cómo tienes que ganar? ¿Cómo te vas a morir? 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 En la vida Hay amores que nunca Pueden olvidarse Inmorrable Momentos que siempre Guarda el corazón